El spoiler o lip delantero de un coche es sinónimo de deportividad, confort de conducción y seguridad. Con todas estas ventajas, no es de extrañar que mucha gente opte por instalarlos y personalizarlos, pero hay que tener cuidado. Los labios, faldones y spoilers delanteros son elementos que se colocan en la carrocería para mejorar las propiedades aerodinámicas del vehículo, pero también se pueden instalar spoilers, faldones o alerones traseros y laterales. Los labios delanteros tienen dos funciones principales. La primera y más práctica es la de mejorar las características aerodinámicas del vehículo. Esto se traduce en mayor estabilidad en las curvas. También significa distancias de frenado más cortas, especialmente a altas velocidades, lo que hace que el coche sea más seguro. Esto se debe a que el labio delantero reduce la elevación. Además, el labio evita que aumente la resistencia aerodinámica, logrando así, un equilibrio perfecto. Para pasar sin sobresaltos el proceso de homologación, lo mejor es consultar y delegar todo en una oficina de ingeniería especializada como Inaga Homologaciones. Lo que harán será encargarse de generar todo el papeleo que conllevan las reformas que se han realizado, de manera que cuando llegues a la ITV no tengas problemas y asesorarte en la elección e instalación de los elementos a modificar o añadir a un vehículo.